Música Pescadores nacionales e internacionales se dieron cita a las majestuosas aguas del nicaragüense Río San Juan para participar en la 57 edición del torneo internacional de pesca Fueron dos días de pesca intensa, donde un poco más de 90 pescadores de diferentes partes del continente americano demostraron sus técnicas y habilidades para capturar el codiciado Zabalo Real La gente acá es especial, nos han tratado súper bien, venimos de Costa Rica, excelente, nos ha gustado muchísimo, la hemos pasado muy bien Todos los años venimos desde Granada, todos los años, venimos dos lanchas desde Granada ¿Qué te parece? Excelente, excelente, cada año lo organizan mejor Para practicar este deporte se requiere tener mucha paciencia y un poco de suerte para capturar a esta especie que año con año atrae a más pescadores El Zabalo Real es un pez difícil de capturar, sin embargo depende de la técnica que uno use, de la experiencia del pescador de los señores que podemos utilizar Los pescadores destacan la buena organización del evento, señalando a la vez que están dispuestos a continuar viniendo para practicar este fascinante deporte Está muy bien, muy bien organizado, muy bonito y quedamos contentos que volvemos a participar, igual los hermanos ticos, Los portarricenses nos dicen que ellos ya desde ahora están haciendo las reservaciones en el hotel para el año que viene Por la noche se premiaron a grandes y chicos en las diferentes categorías, resultando ganador del primer lugar de este torneo El nicaragüense Juan Chavarría, originario de Granada Bueno, orgulloso fue por ganar el primer lugar Y felicitando al gobierno del comandante Daniel Ortega Savera Que siga promoviendo más eventos culturales de pesca, deportivos Y gracias por todo Saludando y agradeciendo a todos los hermanos y hermanas Más de 90 inscritos en la pesca Que efectivamente vienen a este lindo lugar Este lindo lugar bendecido por Dios Y que efectivamente el que todavía no ha venido tiene que venir para terminar de conocer las bellezas de Nicaragua Carlos Bravo, Multinoticias